Bueno, esta reunión es muy importante, es la décima que hacemos aquí en Puerto López, en la región de Puerto López y Puerto Cayo, por cuanto estamos en la construcción participativa del plan de manejo de la Reserva Marina Cantagallo. Entonces, el día de hoy estamos reunidos con representantes del sector turístico, del sector pesquero y de autoridades de las dos actividades productivas para analizar una propuesta de zonificación que nos permitirá ordenar justamente las actividades que se desarrollan dentro de la Reserva Marina. Bueno, aquí están involucradas prácticamente todas las instituciones locales, los gobiernos locales, GAT Parroquial, GAT Cantonal, GAT Provincial, pero sobre todo las autoridades que tienen competencias sobre las actividades productivas, el Ministerio de Pesca, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Ambiente y en ellos pues todos los actores que están relacionados, usuarios de los recursos naturales. Precisamente en la construcción de un plan de manejo que tenga consenso, que tenga participación, que la gente esté acorde realmente con la conservación de los recursos naturales de los cuales son usuarios de los mismos y que podamos alcanzar consensos claros para poder proteger justamente los recursos. Recordemos que en esta zona tenemos la Reserva Marina de Cantagallo y el Parque Nacional Machalilla, que son dos áreas protegidas muy importantes y que ella resguarda recursos muy importantes para justamente el desarrollo de actividades productivas como el turismo y la pesca. Que se sumen justamente en estas reuniones porque con ellos se está analizando mucho el tema del desarrollo productivo, del desarrollo sostenible de la pesca. Tenemos que garantizar las pesquerías futuras. Conocemos y estamos claros de que la pesca es una actividad ancestral que hay que conservarla en esta zona, que es muy importante como actividad productiva y que necesitamos la participación de todos para que conozcan y se concienticen sobre la necesidad de cuidar sus recursos.